Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. En este día practicaremos la lectura en voz alta y la velocidad. Para eso necesitaremos un reloj. Yo aquí tengo el mío. Les pido que busquen uno para que puedan hacer el ejercicio conmigo. ¿Ya están listos y listas? En la pantalla aparecerá un texto que nos habla de una canción hondureña que se hizo famosa en todo el mundo. Esta canción se llama Sopa de Caracol. Me imagino que la conoces. Yo empezaré a leer una parte del texto y me fijaré cuánto tiempo me tardé en hacerlo. Ustedes en su casa leerán junto conmigo. Trataremos de leer a una velocidad normal, como si estuviéramos hablando. Respetaremos las pausas que nos indican los puntos y las comas. Y también leeremos con la expresividad adecuada. Lo haremos rápido, pero lo haremos bien. A la cuenta de tres, aparecerá en la pantalla el texto y comenzaremos a leerlo. Al final veremos cuánto tiempo nos tardamos. Comencemos. Uno, dos, tres. Sopa de Caracol. Si pensabas que la Sopa de Caracol era solo un plato típico garífuna, con grandes trozos carnosos de caracol en leche de coco y en el propio caldo del caracol, pues estabas muy equivocado. En el año 1991, la Sopa de Caracol se convirtió en una canción muy conocida en todo el mundo y fue un suceso. ¿Recuerdas la letra? A continuación, una parte. ¿Sabes en qué idioma está? Si no lo sabías, la primera frase está en idioma garífuna y significa vamos a tomar sopa de caracol. Las demás frases son invención del autor y sirven para dar musicalidad y ritmo a la canción. Muchas personas en todo el mundo coreaban la letra sin saber que estaban hablando una lengua de Honduras. ¡Listo! Terminamos la lectura y tardé 60 segundos. ¡Qué rápido! ¿Verdad? ¿Ustedes cuánto tiempo tardaron? Les pido que escriban ese dato en su paderno porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora vamos a leer una segunda parte del texto y lo mismo, nos fijaremos en cuánto tiempo nos tardamos. A la cuenta de tres iniciamos. Uno, dos, tres. Sopa de Caracol se convirtió en la quinta canción más escuchada y bailada en toda Latinoamérica y Estados Unidos y hasta ahora, después de 23 años, sigue sonando en las radios, en los festivales y en los carnavales. La gente sigue bailando y cantando con esta canción, pero eso no es todo. Esta canción se conoce en todo el mundo como el Baile Punta, que es una danza también garífuna. Su música se realiza con tambores y conchas de caracol. La bailan en sus celebraciones y festividades. Pero ¿cómo se volvió tan famosa la música punta? El cantante y compositor Pilo Tejeda tuvo la genial idea de rescatar el verso de la canción Conch So del garífuna beliseño Hernán Chico Ramos, que la compuso en 1989. Pilo Tejeda hizo famosa la canción y le agregó unos versos en español, dándole su propio estilo a la canción. Desde el fondo de nuestro corazón, les damos las gracias al garífuna Chico Ramos y el promeseño Pilo Tejeda, por dejar en alto el nombre de los garífonas y los hondureños. ¡Huepa! En esta parte me tardé 50 segundos. ¿Y ustedes cuánto se tardaron? Les pido que lo escriban en el cuaderno. Si sumo lo que me tardé en la primera parte, que fueron 60 segundos, con lo que me tardé en la segunda parte, que fueron 50 segundos, entonces en total leí el texto en 110 segundos. Esto significa casi dos minutos, ya que cada minuto tiene 60 segundos. Quiero que ustedes también calculen el tiempo que se tardaron en total. Noten cómo nos sirven las matemáticas en nuestra clase de español. ¿Ya lograron descubrir cuánto tiempo tardaron? Ahora que ya conocemos más el texto, porque ya lo leímos una vez, creo que podemos hacerlo más rápido y mejor. Inténtenlo ustedes también, junto conmigo. A la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Sopa de caracol. Si pensabas que la sopa de caracol era solo un plato típico garífuna con grandes trozos carnosos de caracol y leche de coco, y en el propio caldo del caracol, pues estás muy equivocado. En el año 1991, la sopa de caracol se convirtió en una canción muy conocida en todo el mundo y fue un suceso. ¿Recuerdas la letra? A continuación una parte. ¿Sabes en qué idioma está? Si no lo sabías, la primera frase está en idioma garífuna y significa vamos a tomar sopa de caracol. Las demás frases son invención del autor y sirven para dar musicalidad y ritmo a la canción. Muchas personas en todo el mundo coreaban la letra sin saber que estaban hablando de una lengua de Honduras. Sopa de caracol se convirtió en la quinta canción más escuchada y bailada en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y hasta ahora, después de 23 años, sigue sonando en las radios, en los festivales y en los carnavales. La gente sigue bailando y cantando con esta canción. Pero eso no es todo. Esta canción se conoce en todo el mundo como el baile punta, que es una danza también garífuna. Su música se realiza con tambores y concha de caracol. La bailan en sus celebraciones y festividades. Pero ¿cómo se volvió tan famosa la música punta? El cantante y compositor Pilo Tejeda tuvo la genial idea de rescatar el verso de la canción Conch Sub del garífuna beliceño Hernán Chico Ramos, que la compuso en 1989. Pilo Tejeda hizo famoso a la canción y le agregó unos versos en español, dándole su propio estilo a la canción. Desde el fondo de nuestro corazón, les damos las gracias al garífuna Chico Ramos y al progreseño Pilo Tejeda por dejar en alto el nombre de los garífonos y los hondureños. ¡Huepa! ¿Cómo les fue? Me imagino que lo hicieron mucho mejor. Ahora vi que tardé 10 segundos menos que la primera vez, es decir, 100 segundos. Vamos muy bien porque ese texto tiene 304 palabras. Leí todas esas palabras en prácticamente dos minutos. A ver, hagamos una competencia. ¿Podrías leer todo ese texto de 304 palabras en menos de dos minutos? Practica y practica hasta lograrlo. Ahora los quiero invitar a que busquen un texto para que lo puedan leer en voz alta a un miembro de su familia y que esta persona se fije en cuánto tiempo se tardan en leer la primera vez, la segunda y la tercera vez. No olviden pedirle ayuda para contar todas las palabras del texto. Ya saben, antes de leer frente a otra persona, lean en voz alta para ustedes mismos, tratando de entender las emociones del autor y prestando mucha atención a todos los signos ortográficos. Ahora sí, terminamos. Ya saben, cuídense mucho. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!